Steven, oiga hermano, foro de ciudad y que está pasando que algunos candidatos no están asistiendo a los debates, hermano, eso es muy preocupante, ¿cómo así? Y no van a asistir, nos preocupa, 0 y 1 van 5, sino que 0 y 1 van 6 y nada pasa nada. Acá estuvimos con los de San Joaquín, estuvimos con los de Juventud desde la otra vez, estuvimos con los de Mujeres, estuvimos en el de la Cámara de Comercio, en el de la Junta, en el de los gremios. Los invitamos públicamente, yo creo que se merece esta ciudad discusiones, propuestas y que estén en el grupo de la gente, que la gente pueda preguntarnos. Por lo menos nosotros sí tenemos el indicador de hacer una campaña de la gente, de debates, de discusiones, eso hay que tenerlo. Bacano, muchas gracias Steven, vamos con todas. Bueno y se llegó el momento de nuevo en la ciudad de Pereira, vamos a tener, tenemos la oportunidad de renovar, renovar las instituciones, renovar los miembros de estas instituciones, en este caso el Consejo de Pereira, nuestro proyecto que es el de todos nosotros, es llegar al Consejo de Pereira para hacer las cosas bien. Lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, ¿dónde lo pueden comprobar? En las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, en toda parte. Se pueden meter mi amigo Ari en la página miamigoari.com y comprobar y ver nuestra hoja de ruta, nuestra hoja de vida, lo que queremos para la ciudad. Recuerde, si quiere, si desea, eso es opcional de todos los que quieran, apoyarnos con su voto, estaremos en el Consejo de Pereira para servirle a todos los pereirantes. Gracias. 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 Gracias.